¿Qué es la potabilización de los acueductos? Mi función específica está ya en la toma flotante, que es en la época del verano, se dedica a captar el agua de superficie para enviarla a la planta para que se produzca el tratamiento y le podamos enviar el agua potable hacia gran parte de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El proceso filtrado consiste en la eliminación de mayor cantidad de partículas en suspensión que hayan pasado el proceso de decantación y el lavado sería la carrera de filtro un tiempo más o menos entre 20 y 24 horas. Nosotros contamos con 16 filtros en toda la planta. Nosotros tratamos en la planta un volumen de 7.800 metros cúbicos hora. Ese volumen de agua sale potable un promedio más o menos de 6.900 metros cúbicos hora que va directamente a la ciudad. Este agua alimenta a medio San Miguel de Tucumán. El otro 50% es reforzado con pozo. Todas las tareas que se hacen son periódicas, el día a día, en cuanto a mantenimiento consiste, o sea, el proceso de potabilización consiste en un desarenado, una coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección. O sea, en cada uno de los procesos estamos haciendo una optimización para garantizar la producción en lo que entra la temporada y no sufrir sobresalto. Lo que hacemos acá, lo que cuesta para potabilizar el agua y vemos gente que la derrocha, cañería rota, gente lavando los autos, canillas que no cierran. Y bueno, todo eso sería muy bueno que la gente no lo hiciera para que aquellas que no puedan tener agua puedan recibirla.